La Medianoche Y todos con aceite debemos de esperar La Cristo está a la puerta y pronto se abrirán Las vírgenes prudentes gozosas entrarán Veamos a la higuera brotando sin cesar El ruido de la guerra nos debe despertar La llave del cerodo la puerta va a abrir Tan solo en los momentos mi Cristo va a venir La última llamada Se oye resonar Se ve a la alborrada Y anuncia despertar Si estamos preparados Él nos podrá llevar Si estamos en pecado Nos vamos a quedar Veamos a la higuera Brotando sin cesar El ruido de la guerra Nos debe despertar La llave del cerodo La puerta va a abrir Tan solo en los momentos Mi Cristo va a venir